En este vídeo os voy a enseñar cómo pegar unos subtítulos en formato SRT a una película AVI en apenas 3 minutitos. Pero estos subtítulos que vamos a pegar van a ser seleccionables. Quiere decir que no van a estar incrustados dentro del vídeo, sino que gracias a un menú de nuestro reproductor vamos a poder hacer que esos subtítulos se vean o no. Bien, para que lo entendáis perfectamente, si os fijáis aquí en mi escritorio tengo una película en formato AVI, la cual una vez terminada el trabajo tendrá extensión MKV, tenerlo en cuenta. Vamos a pasar del formato AVI al formato MKV. Si os fijáis en el escritorio tengo una película llamada El Quinto Elemento en formato HDRIP y si os fijáis justo a su lado tengo unos subtítulos para esta película en concreto. Bien, si yo ahora mismo reproduzco esta película, veréis que no lleva ningún subtítulo integrado ni incrustado de ninguna manera, ¿de acuerdo? Y si vengo aquí al menú de subtítulos veréis que no hay ni una pista disponible. Para que en el VLC tengamos un subtítulo seleccionable lo podemos hacer de dos maneras. La primera manera es hacer que la película y el subtítulo SRT tengan exactamente el mismo nombre. Bien, para ello voy a copiar el nombre de la película y al archivo del subtítulo le voy a poner exactamente el mismo nombre. Entonces veréis que en el VLC nos permitirá seleccionar el subtítulo que hemos puesto justo a su lado. Para que lo entendáis nuevamente voy a abrir la película y veréis la diferencia. Abro la película con el VLC y si os fijáis ahora ya la película tiene subtítulos directamente. Pero a lo mejor tú no quieres ver estos subtítulos, por lo tanto lo que quieres hacer es desactivarlos. Para ello nos iríamos a subtítulo, pista y aquí si os fijáis tenemos ese archivo adjunto que tenemos ahí al lado. Por lo tanto lo podríamos deshabilitar y dejar de ver estos subtítulos. El problema de esto es que tenemos que tener por un lado la película y por otro lado el archivo SRT. Hay a muchos de vosotros que no os gusta tener dos archivos por separado y queréis tenerlos los dos juntos, pero que igualmente el archivo de subtítulos sea seleccionable. Para ello vamos a usar un programa llamado MKV Merge y os voy a enseñar cómo funciona. Es muy sencillito. Venga, voy a parar esta película y vamos a abrir el programa MKV Merge. Bien, recordad que este programa es gratuito. Estará en la descripción de este vídeo. Habrá un enlace para que lo podáis descargar. Ahora, una vez descargado simplemente hacéis un doble clic, lo instaláis como cualquier otro programa y una vez instalado lo arrancáis y lo que veréis será esto. Una vez arrancado el programa tenemos aquí un botón que dice Añadir. Le damos a Añadir y nos situamos en el directorio en el cual están la película y los subtítulos. En mi caso los tengo en el escritorio, así que me sitúo en el escritorio. Selecciono la película y los subtítulos y le doy a Abrir. Bien, una vez he añadido tanto la película como los subtítulos, tengo que seleccionar dónde guardar la película. En este caso, aquí abajo a la derecha, tengo un botón que dice Explorar. La película ya modificada con los subtítulos integrados, o mejor dicho, pegados, los voy a guardar en el escritorio. Y va a tener el mismo nombre que la película, pero la extensión va a ser el MKV. Le doy a Guardar y ahora sí, lo único que tenemos que hacer es darle a Iniciar Multiplex A. Le damos a este botoncito de aquí y en apenas un minutito, o menos tal vez, nuestra película tendrá ya los subtítulos integrados. Ha terminado de hacer su trabajo, le voy a dar al Listo y voy a cerrar el MKV Merck. Una vez cerrado, lo que voy a hacer es cambiar el nombre a estos dos archivos que tengo por aquí. Le voy a poner una O. Es para que no haya confusiones. Los voy a separar, los voy a dejar por aquí en alguna esquina que no molesten. Y aquí, si os fijáis, tengo el archivo en MKV. ¿Qué es lo que pasa si yo ejecuto este archivo en MKV? Vamos a verlo. Se abre el VLC y automáticamente, si os fijáis, ya sin necesidad de tener unos subtítulos en formato SRT de manera externa, ya los tiene integrado en la parte interior. Pero no solo eso, si yo en un momento daba esta película, no quiero verla con subtítulos, me voy a la pestaña Subtítulos, voy a Vista, deshabilito los subtítulos y tengo la película en formato MKV, con o sin subtítulos a mi elección, sin necesidad de tener un archivo SRT externo. Creo que ya me he explicado bastante bien, el proceso es realmente rápido, descargas, instalas, unes los dos archivos y todo en menos de dos minutitos, es muy fácil. Venga, espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en el siguiente, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!